Es una entidad bancaria que para el grupo internacional representa ganancias de un poco más, de 1.500 millones de dólares al año por su operación en el país, tiene 9.000 y tantas sucursales y seguramente serán varios los grupos empresariales interesados en presentar una oferta de compra. ¿Al gobierno no le interesa? No, el gobierno en este momento está enfocado en los esfuerzos presupuestales, a la inversión pública, en la construcción, el desarrollo de los grandes proyectos nacionales como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el proyecto del Tren Ítmico, el aeropuerto Felipe Ángeles, que nada más con el detonar la obra pública han sido palancas de desarrollo regional, en esta etapa de construcción y conforme vaya abriéndose a la operación estas obras, pues ayudarán seguramente a la economía. Considerando que es una concesión del Estado y además es un banco muy importante y la experiencia de la última venta o la compra que hizo Citi, donde se dejaron de pagar 12 mil millones de pesos de impuestos, ¿pondrán especial atención en este caso? Porque estamos hablando de una operación muy importante. Nosotros confiamos en que si se generan impuestos por la venta de estos activos, se genera en el país y se paguen, pero las autoridades hacendarias, en este caso el sistema de administración tributaria, tienen la obligación de estar al pendiente de las operaciones mercantiles que se hacen en el país y si causa impuestos seguramente serán pagados aquí. ¿Es posible que no cause impuestos? No sabemos, no desconocemos, no sabemos en este momento, probablemente alguna parte de la operación no cause impuestos, no sabemos hasta que no tengamos el reporte de en qué término se realiza la enajenación de activos, si nada más es activos en bolsa, si es activo de inmuebles, ahí se tendrá que revisar qué impuestos cause. Sí, en otro tema, señor secretario. Gracias.